Bienvenido amigos, ¿cómo están? Bueno, tenemos un engranaje de distribución de un motor CV. Esto aplica para estos motores cadeneros o para motores tipo 110 que es lo mismo. Lo que vamos a hacer, vamos a extraer el engranaje y les voy a mostrar cómo va puesta el engranaje a punto. Primero que nada les voy a mostrar, tengo un extractor que es el encargado que nos ayuda a retirar ese engranaje porque no se puede sacar de otra manera que no sea con el extractor, la manera correcta, ¿verdad? Como los extractores estos entran dentro de la punta de cigüeñal y para cuando nosotros estamos apretando no abrir la punta de cigüeñal y tener problemas después con la conicidad del volante lo que hacemos es lo siguiente, buscamos un tornillito 8 milímetros cualquiera, así y lo que hacemos es, colocamos de esta manera el extractor yo les voy a mostrar bien de este lado cómo es que queda acá pueden agarrar con una llave y luego le dan con la atornilladora, con la llave impacto o con lo que tengan a mano, voy a decir, con el dado o la llave, da igual les muestro listo ahí salió el engranaje este es un engranaje dentado o puede ser también piñón que le llamen en otras partes nosotros le decimos engranaje, pero bueno, en fin, nos entendemos a lo que queremos ir tuvo un problema, ya tiene desgaste, la cadena de distribución se rompió acá este motor lo estoy armando, pero lo ideal ahora sería mostrarles cómo clavarlo yo voy a clavar el viejo, tengo el nuevo aquí, pero yo voy a clavar el viejo porque tengo que limpiar toda la superficie, tengo que limpiar bien y voy a mostrar en el momento de quedarme este motor cómo clavar el nuevo, pero en el momento quiero mostrarles la puesta a punto, cómo es la puesta a punto, por qué hay puesta a punto acá dependiendo de dónde pongamos el engranaje, les muestro recuerden que si les gusta el contenido los invito a suscribirse, acá lo que tenemos es lo siguiente el engranaje va colocado así, pero quiero que miren algo la chaveta con un diente es la posición correcta o la puesta a punto del engranaje dentado o el piñón de lo que es el cigüeñal que comanda la cadena o cadenilla de distribución ¿se entiende? la chaveta marca el punto, si nosotros colocamos, por ejemplo, vamos a tratar de poner esto bien derechito porque ustedes vean, si nosotros colocamos el, clavamos el engranaje así entre los dientes queda fuera de punto y en el momento que nosotros quieramos armar la distribución no vamos a poder dar con el punto de la distribución y la moto va a quedar avanzada o atrasada dependiendo para dónde le demos, es un problema muy común en los 110 que a veces queremos ponemos la T, queremos armar el platillo, la distribución en la tapa de cilindro con respecto a las marcas y no nos da, entonces para que nos dé las marcas tenemos que armar aquí esta es la posición correcta, es un diente con respecto a la chaveta, es decir, así cuando llegamos más o menos hasta el fondo luego clavamos el engranaje, ¿verdad? no así, no así, tiene que coincidir en esta línea imaginaria que creamos podemos rayarlo igual con una tiza, con un silvapen, con algo para poder ser más detallista pero en el momento que ustedes colocan el engranaje ahí, lo clavan y queda ahí no se mueve el engranaje, ¿vieron cómo sale con el extractor? y con una llave de impacto que tiene un torque de 10 kilos es decir, el engranaje no se mueve, no es necesario calentarlo ni nada por el estilo bien, esta es la posición correcta del engranaje, diente con chaveta lo repito para que quede claro, si lo ponen un poquito más avanzado o más atrasado la moto va a andar mal yo les voy a mostrar cómo clavarlo, ahí le ponen un poquito de aceite yo no los golpeo, los clavo de esta manera, les voy a mostrar si ustedes pueden apreciar, acá tengo, esto es un casquillo de, no es un casquillo es una parte de un extractor de engranaje de distribución pero de varillero lo que hago, utilizo él y busco un tornillo de motor un tornillo de motor que justo enrosca aquí porque 10 por 1, 25 el pase entonces lo que hago es lo siguiente calculo más o menos cuánto tiene, tiene 2 centímetros para que clave totalmente entonces si yo pongo el tornillo ahí, capaz que el tiraje no me da porque se me va a acabar la rosca del cigüeñal y no me va a clavar ahí y pongo un casquillito y acá lo que hacen es agarran y apretan acá yo lo voy a mostrar ahí mientras le doy con la atornilladora a ver si pueden llegar a ver allí quiero mostrarles todo como es listo, ya hizo tope retiro todo certifico que me haya quedado el punto en el diente ¿verdad? que me haya quedado el punto, no es decir, la chaveta con el diente y listo, y no tiene más misterio así es fácil, no golpeamos el cigüeñal no hicimos absolutamente nada cuando queremos sacarlo, repetimos la operación si por ejemplo nos quedó corrido y tenemos el extractor o lo que fuese, repetimos la operación lo que hacemos es lo siguiente buscamos el tornillito 8 milímetros que lo ponemos acá por la punta del cigüeñal porque miren si no entran, en algunos modelos entran el perno entra en la punta del cigüeñal como les mencioné hoy y lo abre colocamos hay que buscarle la vueltita, sí porque a veces porque a veces es medio engorroso colocamos el extractor llave de impacto o pueden hacerlo con una llave común y corriente el cric, lo que sea y listo y ahí lo sacamos y acá tenemos el engranaje bien sencillo como es amigos lo que yo voy a hacer ahora yo voy a clavar el engranaje nuevo ahora para empezar a armar esto voy a limpiar bien aquí ustedes lo que hacen limpian bien la superficie si quieren ponerle un poquito de aceite al engranaje nuevo o a la corona dentada le ponen recuerden que en este modelo que es de esta cadena convencional que es la cadena convencional porque algunos traen diente morza diente perro le dicen al otro engranaje o al otro pase de cadena esta en especial va colocado así con los dientes hacia atrás hacia el ruleman del cigüeñal lo colocan y listo espero que les haya gustado el video dejen su comentario nos vemos en un próximo